Hola chicos, soy Miss Cortés y el día de hoy los quiero invitar a leer conmigo este libro cuyo título es El color del cielo El autor de este libro es Peter Reynolds y les quiero decir que este cuento es de ficción realista esto significa que la historia que nos van a contar es inventada pero podría suceder en la vida real nos vamos a dar cuenta que es de ficción realista porque hay personajes que actúan y hablan como personas reales hay acontecimientos que podrían suceder de verdad y la manera en que las imágenes y las palabras están puestas en el texto nos ayudan a comprenderlo mejor el propósito de la lectura del día de hoy es hacer inferencias ¿y sobre qué vamos a hacer inferencias? sobre las cosas que el autor no nos dice pero ¿cómo las vamos a hacer? usando lo que ya sabemos pistas del texto y las imágenes que vamos a ver para comenzar, como hemos hecho hasta ahora quiero que escuchemos juntos este audio para conocer mejor al autor de este libro a Peter H. Reynolds le gusta trabajar con niños tanto como dibujar y escribir dice que ayudar a los niños y a los niños grandes a dibujar, escribir, tener confianza en sí mismos e inspirarse son las cosas que más le gusta hacer cuando no está inspirando a otros a ser creativos el señor Reynolds dibuja y escribe libros ilustrados le gusta estar descalzo cuando trabaja a veces sus personajes también están descalzos que interesante ¿verdad? bueno, como ya conocimos un poquito más del autor vamos a comenzar a leer este libro juntos Marisol era un artista un artista para los que no lo saben significa una persona que hace pinturas o obras de arte le encantaba dibujar y pintar hasta tenía su propia galería de arte galería significa un lugar donde las personas van a mirar las obras de arte en este tipo de libros donde tenemos que hacer inferencias es muy importante que prestemos mucha atención a las imágenes y ahorita vamos a empezar a pensar si leímos que Marisol era un artista y nos dicen que tenía su propia galería de arte y vemos que Marisol está colgando las imágenes en la nevera ¿dónde creen ustedes que es la galería de arte de Marisol? pues la galería de arte Marisol yo infiero que es en la nevera de su casa no todo su arte estaba en una galería es decir, en la nevera Marisol compartía con el mundo una gran parte de sus creaciones y si yo veo que Marisol las está escribiendo en una hoja y al lado hay un sobre ¿qué creen ustedes que va a hacer Marisol con eso que está dibujando? yo infiero que Marisol lo va a enviar a alguien por correo para que le llegue a su casa y así va a compartir su arte ¿y por qué yo infiero a esto? porque normalmente las personas usamos sobres para enviar la correspondencia pintaba fichas para compartir las ideas en las que creía en la escuela Marisol era famosa por su ropa creativa por su caja de materiales de arte y por creer que todos podían ser artistas y aquí vamos a hacer inferencias yo voy a pensar en voz alta para que ustedes vean como yo voy a hacer mis inferencias el autor nos dice que Marisol es un artista que exhibe su arte que lo comparte con el mundo y que lo usa para compartir sus ideas yo puedo usar estas pistas más lo que veo en las imágenes más lo que ya yo sé para hacer mi primera inferencia mi primera inferencia es que yo creo que a Marisol le entusiasma mucho el arte y por eso ella quiere que los demás también se sientan entusiasmados por eso es que ella comparte su arte con los demás Sí, Marisol era un artista de pies a cabeza por eso cuando la maestra dijo a la clase que iban a pintar un mural para la biblioteca Marisol se puso ansiosa por comenzar un mural es una pintura grande que casi siempre se pinta sobre una pared el salón de clases retumbaba con el murmullo de la lluvia de ideas los estudiantes hablaban y dibujaban entre todos hicieron un dibujo grande luego fueron derecho a la biblioteca pintaré un pez yo también pintaré el océano pintaré el cielo gritó Marisol vamos a continuar con las inferencias ¿cómo se sienten los niños acerca de pintar un mural? parecen entusiasmados, ¿verdad? ¿y cómo lo sabemos? porque la ilustración no los muestra sonriendo convirtiendo, divirtiéndose por eso yo creo que los niños están muy felices con este mural que están realizando Marisol revolvió todo lo que había en la caja de pinturas pero no pudo encontrar ninguna pintura azul ¿cómo pintaré el cielo sin pintura azul? el timbre sonó era hora de dejar de pintar por ese día cuando subió al autobús Marisol se quedó pensando todo el camino a casa estuvo mirando por la ventanilla el sol se estaba poniendo en el horizonte ¿por qué ustedes creen que Marisol en todo el camino estaba mirando por la ventana? vamos a seguir haciendo inferencias yo creo que tienen razón yo creo que Marisol estaba mirando por la ventana porque ella quería pintar el cielo y como no tenía color azul ella quería ver por la ventana si en el cielo veía algún otro color que pudiera usar para pintarlo vamos a ver si es verdad después en casa Marisol miró cómo el día se convertía en noche ¿qué pueden observar acerca del cielo en esta ilustración? yo puedo observar que el cielo no es azul que sus colores cambian entre el día y la noche ¿ustedes qué creen? yo veo muchos colores diferentes pero ¿por qué creen que el autor muestra en esta foto el cielo con tantos colores diferentes al azul? yo creo que lo hace para que nosotros nos demos cuenta que en realidad más adelante Marisol va a poder pintar el cielo aun cuando no tenga una pintura azul pero vamos a ver esa noche Marisol se quedó profundamente dormida y comenzó a soñar flotaba por un cielo con remolinos de colores los colores se mezclaban y creaban nuevos colores tantos que era imposible contarlos ¿con qué está soñando Marisol? muy bien Marisol estaba soñando eso que nos dice el texto que estaba flotando por el cielo con muchos colores ¿y por qué ustedes creen que Marisol estaba soñando con eso? yo creo que Marisol estaba soñando con eso porque normalmente cuando nosotros en el día nos pasa algo que nos llama mucho la atención o cuando nos quedamos pensando mucho en algo en específico a veces soñamos con eso Marisol estaba pensando tanto en ¿de qué color podría pensar el cielo? que hasta soñó con eso ¿pero ustedes por qué creen que el autor nos muestra que Marisol estaba soñando que estaba en un cielo con tantos colores? muy bien porque entonces este sueño yo creo o puedo inferir que le va a dar a Marisol la idea de cómo pintar su mural vamos a ver si es cierto a la mañana siguiente Marisol esperaba el autobús bajo la lluvia el cielo no era azul Marisol sonrió en la escuela Marisol corrió a la biblioteca tomó un tazón y comenzó a agregarle colores este aquel mezcló todo con un pincel para formar un color completamente nuevo luego Marisol comenzó a pintar en la pared ¿qué color es ese? preguntó un niño ese dijo Marisol ese es el color del cielo y yo voy a hacer inferencias y voy a pensar en voz alta para mostrarles cómo lo hago Marisol sonríe cuando ve que el cielo no es azul luego se mantiene muy ocupada mezclando un nuevo color y pintando puedo usar estas pistas para hacer una inferencia y creo que el color del que hablan el niño Marisol en esta página es un color distinto del azul pero ¿por qué el autor en esta página escribe la palabra S en mayúsculas? yo creo que es porque el autor nos quiere mostrar que el niño jamás había visto el color que Marisol estaba usando para pintar el cielo era un color totalmente diferente para él ¿ustedes qué creen? ¿están de acuerdo conmigo? y aquí vemos el mural que pintaron los niños al final miren qué bonito quedó el cielo ¿qué creen ustedes las inferencias que hicimos? ¿eran correctas? yo creo que sí ¿el cielo no se les parece al sueño que tuvo Marisol? pues bueno yo les invito que ahora ustedes piensen cómo se siente Marisol después de haber pintado este mural les pido que miren las ilustraciones que miren lo que está pasando aquí y piensen que en el principio del cuento ¿de qué color creía Marisol que era el cielo? ¿y por qué Marisol el cambio de idea a lo largo del cuento? después los invito a que nos manden un mensajito y nos cuenten sus ideas acerca de estas preguntas esto fue todo por hoy y espero que tengan un bonito día chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!